Yo tuve un sueño feliz Quise hacerlo una canción Y mi guitarra cogí Puse todo el corazón Concentré pensando en ti Volaron las palomas del pilado Y escucha dulce bien lo que escribí Era en una playa de mi tierra tan querida A la orilla del mar Era que allí estaba celebrándose una gira Debajo de un palmar Era que estaba preciosa Con el color de rosa De su traje sencillo y sin igual Era que era novia mía Y que ella se sentía Nerviosa entre mi brazo suspirar Era que todo fue un sueño Pero logré mi empeño Porque la pude besar Era en una playa de mi tierra tan querida A la orilla del mar Era que allí estaba celebrándose una gira Debajo de un palmar Era que estaba preciosa Con el color de rosa De su traje sencillo y sin igual Era que era novia mía Y que ella se sentía Nerviosa entre mi brazo suspirar Era que todo fue un sueño Pero logré mi empeño Porque la pude besar Música 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 Amén.